¿Cuántas fallitas son para cambiar? ¡Hostia! A ver, hostia, el cubículo Voy a matar ¿Dónde está? ¡Qué guapo, no! No, mía, tú Vale, amigos, vamos al lío A ver qué vamos a hacer en este mapita Opa, mira, la habitación de Deimos, ¿cómo se llama? Despacho principal, entiendo Vale, hay que encontrar el objetivo, vale, está por aquí abajo Eh, un cajón, ¿vale? No, ah, sí, era por aquí Vale, pues no, no está la música puesta Vale, estamos a 80 metros de objetivo, yo al menos Haz lo que tardo Venga Por aquí ¿Dónde está abajo? Venga Vale, vamos a ver ¿Quién eres? Ay, no, que vente conmigo Vale, en esta puerta Apre y es hacia la derecha, ¿vale? Vale, todo limpio Hacia la derecha Suena el lado que hay cerca, ¿eh? No sé dónde Vale, voy contigo, aguántale Madre mía, qué trapa de caja se ha comido, pobre Vale, buena Eh, te han hecho vuelva de algún lado, ¿eh? No me digas que esta zona es la del... La del... Buah, es que esto es un puto infierno, tú Vale, tengo uno aquí a la derecha, tío Qué suerte No sé si me crea, tú Qué susto me ha dado, narco, tío Te mato, ¿eh? No tengo ni una huella No he visto ni una huella ¿Dónde es el mapa? A la derecha nada No he visto huella ¿Esto se rompe? No Mierda Eh, huella aquí, tú Azules Uno y voy a poder rotar, eh, hojita Ay Hostia, no sé si va lento esto Mamma mía Joder Bueno Estaban por ahí, no sé dónde, eh Vale, mucho para que ellos puedan jugar Eh, gente, ¿cómo cojones congelar? O sea, espumía eso tantísimo Literalmente no podía moverme, o sea Peor que una... Tío, ¿qué es esto? Melusi El nuevo, más que obvio Oh, mamá Bueno, no pasa nada, narco Vas a fallar más cuenta No pasa nada Te digo El nuevo, vale Melusi Capkan Que se cojan más trampas si quieren Madre mía Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Bueno, ¿tú qué le tienes a esa arma? ¿Epuñadura? Pues te lo digo en un momento Uy, men No te lo controlo ni por la puta, bro Empuñadura en... Eh... Horizontal... Perdón, vertical Y reductor de fogalazo Uy, a mí me he quedado Estuneadísimo en el suelo Intentando... Intentando... Intentando avanzar Parece que estaba en la nieve Tú Parecía Frodo Cuando estaba allí En las montañas Tú heladas Intentando andar Yo diría... Era muy complicado Muy complicado Una pregunta, pelo Dime ¿Por qué cuando Narco erró Casi se te sale mi nombre? Eh, la costumbre La costumbre Sí Está aquí cerca No sé dónde Lo malo como si acaso Lo he encontrado Bien Ya está Ya está Uy, vamos Uy De repente es un... No, esa arma nunca la había usado Pero eso sí usan este man Sí, sí, sí Quería usar esa arma Sí A ver, está guapa Para seguir tienes que... Yo no lo tengo Yo no lo tengo en mi cuenta Ah, vale, vale Ah, claro Es que tienes todo desbloqueado ¿No? El TS Sí, sí Vale Eso me estoy intentando Pero no me... Hace rato nos... Esa arma con la 2... La 1.2... 1.5, perdón Es diferente Vale, vente conmigo Tiene mucho retroceso Sí, no, tiene mucho Ponte en ascensor Ascensor Fuck Ay, hostia Es que el puto sonido este No sé por qué lo han quitado, eh Vale, por aquí arriba Ah, bueno Tiene mucho retroceso, bro Ahorita vas a Spunker, eh Aquí se cae... Uy, hay una ventana aquí abajo Vale, vale, vale Otra Otra ¿Me han cerrado esto? Cheque al lado del punto, eh Estamos yendo Vale Vale, ya lo he dejado Vale, he muerto un Cascan aquí por la cara Tiene llamada Cuidado si no hay que abogarse, eh Puedo abrir, eh Creo que no hay nadie aquí Ojitos, eh... Ventanas, vale Estoy mirando Ay, me acabo de romper el dron, tío Vale Grandes, aquí Tengo huellas Tengo huellas No tengo huellas No tengo huellas No tengo huellas No tengo huellas Scaner Tiene huellas Tiene huellas Tiene huellas Tiene huellas Tiene huellas Grande, mis palitas Grande A ver, ya que lo veo bastante bien, eh Ya que lo veo bien Grande, mi palita Grande Vale, a ver si puedo coger ahora el nuevo personaje, ¿vale? Y hacemos así algún combito guapo Dale Toco, 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 toco Perfecto Dice, a ver Para haber jugado dos horas ya Se va aprendiendo el mapa Solo por partes, tío O sea, en la parte de arriba Bueno, sé que Que en esa posición Hay una pared Que de normal se refuerza Y justamente esa es la del punto Y justamente nadie ha reforzado Digo, ya está Ay, Dios mío Y Narco Es que la R4C Actualmente Solo es para Solo es para ¿Pulsa el pulse? ¿Melo? El pulse Yo paso al menos No, eso, que la R4C, que es para utilizarla Y utilizarla, y aprender de recoger y tal Si no, es imposible Si, no, no, ahí le saco ya el tiro Pero si es difícil Es complicado, es complicado Venga, vamos a ver si podemos reforzar y sacamos una buena partidita ¿Se rompe? No Vale, claro, es que encima en este mapa O al menos en esta posición Bueno, la parte de arriba es donde estamos ahora, en la planta 2 Claro, aquí pulse, al menos de manera Horizontal, nada Uh, caber en este mapa, así Para esto viene muy bien Vale, podemos abrir Ah, tienes, vale C4 solamente ¿Lo tiras rumbo? Si, si Si, vale Si puedo abrir yo aquí Vale, a ver que tenemos Vale, aquí estamos comunicando las dos bombas Esta, esta planta me gusta Vale, cierra todas las puertas que vayan al exterior Sí Ese tiene que hacer Vale, cerra un poco Te va a pasar muy grande, Melo No, no, es enorme, enorme Yo personalmente Lo odio, la verdad ¿Cuántas fallitas son para cambiar? Hostia, a ver Hostia, el cubículo Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio Todo eso Que guapo, no No, mía, tú Ah, que No se ha escuchado el lion tampoco No se ha escuchado No No se ha escuchado O sea, me he dado cuenta por qué ha aparecido eso ahí Vale, si van a abrir algo me marcas, eh Así le he dicho Sí, sí, estoy viendo Para la garganta Libre, cómo se coge la libre Donde morí yo hay dos Hay uno tirado Suerte si encuentro aquello Mira, otra vez, lion Cuidado Vale, eso tiene que estar buqueado del juego en sí No creo que se lo hayan quitado Sí Debe ser buque de sonido En general Arriba uno Lo tenemos justo acá, ¿no? Sí No se la mierda, tío Ay, espérate Te juego para allá Ay, no lo ha puesto arriba, tío Es un fude... Bueno, va a tirar otro, eh Si me lo marcas Hostia, ah Arriba nuestro Ay Justo acá Ah, muerto, muerto Lo ha matado a la parita Buenísimo ¿Otro? ¿Dónde? No, no, digo otro Ah, vale Perdón ¿Dónde? Hay una trampilla, tú Habías dado cuenta Muy gorda Claro, con esto podemos mover las huellas Pero claro, suerte Para encontrar a alguien aquí Una cosa El... El soto me congela el... Ah, sí ¿Y te evita utilizarlo? O sea, te... Podría haber Pero tampoco es que me congeló mucho O sea, me congeló un poquito Ah, vale, vale Sí, es como que te congela el exterior, ¿no? Los bordes Claro Vale, vale Bueno, gente, increíble, ¿no? El nuevo operador Vaya locura, ¿no? Lo que hemos hecho ahí No he hecho nada A ver si podemos cogerlo Vale Ahí estamos Claro, yo digo Hostia, digo Mete un fuce aquí en la pared Digo, no, no era la pared Era el techo Digo, suerte Madre mía Ay, Dios mío, ¿eh? Lo he dicho Está bugueado el sonido ¿Vale? Porque además tengo el sonido Subido para que se escuche todo bien Y nada, nada Tanto lo de Leon Tanto el tema del tiempo de ahora El tema de Que te dice que hay menos tiempo y tal El pitido, nada Nada más que lo dice En los últimos dos segundos Nada, nada Bueno, venga, va Vamos Esta se viene Primera partida En este increíble mapa Que Opinión personal No me gusta absolutamente nada Vale, ¿esto qué es? Abajo del todo Vale Aquí hay una trampilla Sin las marcas No, no, pero no son La escalera Aquí hay la Ah, la escalera, ¿no? La tengo, la tengo Si me marcas la trampilla Está marcada Vale, a ver si soy capaz de llegar Igual me he confundido No sé si era por aquí Sí, sí Voy camino, voy camino Ay, no Casi Vale, he visto otra trampilla Voy Joder, no lo encuentro Vale, ahora ya, gracias Madre mía He visto otra trampilla A ver si la puedo cerrar Que creo que también Va a punto Eh, no va a punto Esta, esta no va a punto ¿No? Vale No Vale, pues nada, entonces Y ahora que me regreso A ver Sigo mis pasos Mi paso de vuelta Mi paso de vuelta Era por aquí Ahora hay una escalera abajo Aquí Vale, lo bueno es que tengo Muy buena memoria Para hacer las cosas Digamos, a la inversa Vale Vale Seguramente lo he dicho Seguramente haya Esto no va hacia ningún lado Este sí, vale Ah, y esta sí que era buena Raiden, tío La trampilla esa sí Pues sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, porque eso se campea Esa zona Es como que se va a jugar Ah, bueno, es verdad Sí Detente Lo chulo es que esto se defienda Se juegue junto Pero bueno, no pasa nada Vale, juego contigo, eh Ojalá conmigo, perdón Sí, sí, estoy mirando ¿Hay uno acá arriba? Pero igual no es rompible Esta sí es rompible, eh No ve nada, eh Buah Eh, no pasa, he visto, he visto algo A ver, a ver Se rompe, no sé Se fue, se fue Por la izquierda No, no, no se fue No, no, se me ha cogelado No puedo detonarlo Se me ha cogelado Yo no puedo cogelo Se me ha cogelado Se me ha cogelado, tío Ah, por cierto Se me cogeló por completo Y sí, se desactiva Sí Es que no se rompe Me cago en 10, tío Qué desastre Hostia, no he podido detonarlo, tío Claro, tío, está el hielo, ¿no? Sí Oye El 134 iba a detonarlo y no me dejó, tío Vamos a ir crejando por ellos, eh Eso es calle, me parece Vale, esto es nuestro Esto es un pasillo para nosotros Sí Sí Vale, venga, poquito a poco Después de cuatro horas Vale, despedí un par de horas Nada, ¿no? Toma, te doy mi 14 ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Me cambias de cables, eh Ahí están Bajo, uno que arriba Ahí, ¿dónde? Está por el trompillado Hay uno, aquí en la puerta, ¿vale? Hostia, está aquí Ahí, derecha, derecha Cuidado, cuidado Lo mataron, perfecto ¿Queda desde la puerta? Sí, a mí me afecta No me uso Sí, está aquí, está aquí La soma Toma No podía detonarlo No podía detonarlo, ¿verdad? Menos mal No podía detonarlo Estaba congelado Es que lo hubieran matado 100% Qué buena Qué guapo Ahí está guapo Pasa que... Uf, uf Pues ahora está chulo Hay que usarlo Sí, está detenido Pero es para... No estamos acostumbrados a ello ¿Sabes? En plan, al hecho de ver el objetivo Hacerle la habilidad Y tirar un C4 No, si lo haces no Pasa esto Bueno No pasa A ver, está bien Está bien, está bien ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo